Solo music, el mujeriego que dejo Estaba roto y ahora entero A la madrugada una llamada encontré Miro el reloj y me muestra que, muestra que Son las 3 de la mañana, ya no atiendo tus llamadas Me vine a beber, ya no escucho el cel Son las 3 de la mañana, ya no atiendo tus llamadas Me vine a beber, tú no me vuelves a ver Tú no me vuelves a ver si no hay con otra, déjate la ropa Que me regalaste y reclámate como loca La que me regalaste pa' San Valentín Anda y dale obsequios, otra Valentín A mí no me importas un chin Así que no me quemes el teléfono con ring Es que tú no entiendes que esta historia es tu fin Sigue tu camino y yo ando solo por ahí Solo por ahí, solo estoy disfrutando Yo tengo una amiga que llama de vez en cuando Pa' siempre que nunca pero lo voy manejando Me gusta andar solo, bien solito en el comando Bocinas retumbando Estaba roto y ahora entero Y a ti te molesta que andes soltero Es que estar atado ya no quiero Mientras suena el hit con el prototipo Que esta noche party me voy a ir Son las tres de la mañana Yo no atiendo sus llamadas Me vine a beber Ya no escucho el cel Son las tres de la mañana Yo no atiendo sus llamadas Me vine a beber Tú no me vuelves a ver Esta noche yo me voy de caserío No me metas en lío que no eres problema mío Yo no quiero pasar mi vida encerrado contigo Si yendo pa'l party más mujeres yo consigo Dos AM me tactea y se pone como loca Yo quiero con otra Quiere que la coma pero estoy en mi nota Tú ya no me importa baby Busca otra persona Para que te controle si no llama a toda hora Mírame bebé Se te hizo realidad El mujerío que decías Ahora se te va Porque te matas pensando Cómo hacer para curar Esta relación pero yo apago el celular Tú me quemas la cabeza Imagina lo que quieras Si le tienes celo a esa Yo no quiero nada De tu amor no me interesa Dírame llamada que nunca van a regresar Son las tres de la mañana Ya no atiendo tus llamadas Me vine a beber Ya no escucho el cel Son las tres de la mañana Yo no atiendo sus llamadas Me vine a beber Tú no me vuelves a ver Solo Music El prototipo ma Junto a Gino Campero Records Solo Music Son las tres de la mañana Son las tres de la mañana Tan las tres de la mañana ¿No? Tienes un azul Tienes un azul 乾од Tienes un azul taxes ское Actor 世 уют thesis عم около athlete Smack رب osob discourse letters